¡Suscríbete al canal! 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 En quien nunca se ve feliz Ayer la vi, la vi con él Me puse mal y recordé Aquel ayer que junto a mí Ella caminaba Y no aguanté, hasta lloré Y comprendí que no es su amor Llegó a su fin Que sin ella nunca más seré feliz Y que sin ella nunca más seré feliz Eso Yo soy vos, amor Nunca seré feliz Para Susy López de Rosario de Lerma Mi tía Eso para mi tía Susana ¡Aleí! Con alegría, con sentimiento Con alegría, con sentimiento Para Nacho Mamari Hijo de Griselda que está cumpliendo año La gente de Cerrillo nuevamente En el fantástico llorar Haciendo la guante y haciendo la fiesta Eso, cosita rica Bairamos Para los hijos La imes también Vaya un saludo La chica Para los mis primas Eso Con alegría, con sentimiento ¡Eva! Los santos, los santos son negros Haciendo la fiesta Y haciendo la fiesta Javier Y que siga la fiesta Para las padres Que tenga lindo lo que dice Que tenga lindo lo que dice Me amo Que sueñe Que sueñe Oye, chico, tú no sabes Ya por mi caro Me brinda Por quito lo dices ¡Eva! ¡Eva! Cuando se siente en la oligana En tu foto me puse a llorar Mita, yo te quiero Sentir un foco Que nunca te voy a olvidar Cuando es una beca Pusante, cortante Aquí en mi corazón A todas mis penas Le puse mi nesra Y la hice canción Cuando voy a su casa Me cerro su cuerpo Me pongo a llorar La cabeza vacía Y a mi madrecita No la veo más Yo sentí una foto Que junto a ella Un día me saqué A mi hija querida Yo sé que te enciendote Porque quiero Ay, mamá Mamita mía Yo te quiero Yo sé que tú estás en el cielo Sé que te encuentras Con tu adiós Oh, 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 oh Ay, mamá Mamita mía Yo te amo Si tú supieras que te extraño Cuánto te quiero yo, mamá Eso Ay, mamita mía Si tú supieras Cuánto yo te extraño Y para vos, Miguel Llorar, que en algún lado está, vale un saludo. A parte de la vida con tu foco me puse a llorar, pero yo ya quiero ser un disco que no me voy a olvidar. Este es un ave que a tu santo y cortarte aquí en mi corazón, a todas mis penas le puse mi letra y la hice canción. Cuando voy a su casa, me entiendo en su cuarto, me pongo a llorar. Cuando me cago en tu vacía y a mi madrecita no la veo más. Lo siento en la boca porque cuando ella un día me saque. Mamita querida, yo sé que te enciendas de un... ¡Que acabo, que acabo! ¡Ay, mamá! Mamita mía, yo te quiero. Yo sé que tú estás en el cielo. Yo sé que te encuentras junto a Dios. ¡Ay, mamá! Mamita mía, yo te amo. Si tú supieras que te extraño. ¡Cuánto te quiero yo, mamá! ¡Cuánto yo te quiero, mamita mía! ¡Si tú supieras cuánto yo te extraño! ¡Para la gente de la silleta! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gramaciones! ¡Gramaciones con plumes! ¡Mi amigo! ¡Gramarse el sentimiento! ¡Y que siga la rita! ¡Siga la rita, que siga la rita! ¡Oye, bailarina, tú lo sabes! ¡Sí, sí, sí! ¡Que siga la rita! ¡Ey, ey, eh! ¡El bailarín! ¡Eh, eh! ¡Y el pasito carasito! ¡Ado! ¡Y baila, 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 baila! ¡Cuál es quien lo dice! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y los hijas de boca! ¡Los hijas de boca! ¡Para mi amigo Nelson Romani! ¡Un, un, un! ¡Un cumpleaños, mi amigo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡De mi intención! ¡Mi tiempo se acabó! ¡Y los voy a partir sin antes que decirme! ¡No fui yo! ¡Oh, marón! ¡El mayor! ¡No fue de una aventura! ¡No, pero yo de un amor! ¡Pero fui un cobarde! ¡Pero fui un cobarde! ¡Decidí alejarme sin razón! ¡Pero Jesús se pone! ¡De niño adolescente que quería perder su juventud! ¡Ay, ay, amor! ¡Me sigo amando! 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 ¡Para Empanada de Villa Balcón de Cerrillo! ¡Ay, este saludo! ¡Felicimiento! ¡Vamos la gente de Huayzul para Federico Mamari! ¡Vaya, saludo de Córdoba! ¡Vamos los cordobeses, Federico Mamari! Sobre mi habitación, mi tiempo se acabó, y no voy a partir sin antes, sin mi confesión, tengo un hijo mayor, que mi hija es mayor, no fui de una aventura con frutos bellos de un amor, pero soy un cobarde, pero soy un cobarde, decidí alejarme sin razón, eran esos temores de niña adolescente que quería perder su suerte. ¡Ay, ay, amor! ¡Te sigo amando! ¡Ay, ay, amor! ¡Te sigo amando! ¡Ay, ay, amor! ¡Te sigo amando, mi amor! ¡Claro que sí, Copu López! ¡Te sigo amando, cosita! ¡Baila! ¡Baila, que baila, que baila! ¡Uf, uf, 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 uf! Y seguimos bailando, seguimos gozando sentimientos de Guay Sol, de la viña, para toda la gente linda de fantástico llorar, el amigo Beto, con saludo grande, seguimos, seguimos haciendo fiesta, locutor! Sigue la fiesta, seguimos haciendo fiesta, a ver, las manitos arriba de los bispilos, las manitos arriba de los bispilos, hoy, tú no sabes, la cinta de Boca por quinto viene. ¡Adiós! ¡Hui, hui, hui, hui! ¡Huelva, huelva, 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 huelva! ¡Hue, hue, 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 hue... Me dijeron que no irás para mí, que tu pasado te condena y quedará a sufrir. Y yo nace a muchos hombres cosas de tu amor No se casen sin tener ninguna compasión Ay, por favor, dime que no me olvidarás En tu vida yo tan solo seré un tomar Ay, por favor, dime que no me olvidarás En tu vida significa más que los demás Claro que sí, solo tu vida significa mucho que los demás Para la mamá ya lo desean y yo también Ay, un saludo grande Para la gente de la silleta Me dijeron que no irás para mí En tu pasado te condena y quedará a sufrir Y ilusionaste a muchos hombres con darle tu amor No se casen sin tener ninguna compasión Ay, por favor, dime que no me olvidarás En tu vida yo tan solo seré uno más Ay, por favor, dime que no me olvidarás Y en tu vida significa más que los demás Vamos, eléctrica, vamos Baila, 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 baila Vamos, eléctrica, vamos Haciendo el pasito Vamos, Gisela Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos haciendo fiesta, fiesta Sentimiento de buen sol La gente linda Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito, Javier Eso, cosita rica Sigue la fiesta Y seguimos bailando En tu homenaje a un gran que le pido para ver Y vinimos a la calle Seguimos la fiesta que siga La fiesta que siga Bumbia, bumbia Bumbia, 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 bumbia Bumbia, 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 bumbia Por el quinto, dice Para parada De Villa Balcón, Javier Oye tú Tú lo seyes Oye amor Solo baila, baila, baila Era mi amiga Y yo andaba más secretamente Era mi amiga Y me dolió lo que me contaba Era mi amiga Me estremecía cuando me miraba Porque ella supo lo que yo seguía Estaba mirando y estaba Era mi amiga Y a sus amores ella me contaba Noches en la cama De duda yo no lo imaginaba Era mi amiga Era mi amiga Y porque era lo que yo me miraba Y hoy que ya no estás Te recuerdo mi querida amiga Yo se ha llevado mi corazón Ya la noche y día Hoy no comprendo Máquita Pero ya te quito la vida Solo me queda Un recuerdo mi querida amiga De haberte amado Te amaré por toda la vida De haberte amado Te amaré por toda la vida Por haberte amado tanto amor Y te amaré Para el resto de mi vida Uy, 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 uy Con alegría Con alegría Se vive en familia Baila mi gente Baila, baila, baila Era mi amiga Yo la amaba secretamente Era mi amiga Y me dolía Lo que me contaba Era mi amiga Me estremecía Cuando me mirabas Porque ella supo Lo que yo sentía Sabinando estaba Era mi amiga Y de sus amores Ella me contaba Noches en la cama De duda yo no lo imaginaba Era mi amiga Y por ti nena Lo que yo quería Y hoy que ya no está Te recuerdo mi querida amiga Y hoy se ha llevado Mi corazón Se de noche y día Hoy no comprendo Manita Toda te quito la vida Solo me queda Un recuerdo Mi querida amiga De haberte amado Te amaré por toda la vida De haberte amado Te amaré por toda la vida Por haberte amado Tanto Por haberte amado Tanto Cocu y López Que te amaré Para el resto de mi vida Amor Vamos en Salmonca Tú lo sabes Claro que sí Ay, 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 ay Seguimos, seguimos, seguimos A gusto, arriba, arriba, arriba Y vamos en al Gardens Y vamos en al 넘ero Pinta Y sube Y sube Y sube Y el ritmo Sube Y sube Y sube Y el ritmo Sube Y sube Y sube Y el ritmo Sube Bailando Para Floppy, para Floppy de Cerrillo, nos estás escuchando en la radio, ¡vamos Floppy! ¡Fuerza, fuerza! Para Floppy, para Floppy de Cerrillo, nos vamos Tia Susi, ¡túinas, túnas, 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 optimales, y ahora! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, locutor! Sarecuti, Mamani y Grisel ¡sentimiento, sentimiento! ¡Párale, Carpado, Charo! ¡Vaya un saludo! ¡Ahí está, ahí está la fiesta! ¡Vamos, ayer Griselda! ¡Vamos, venga! Fuerza, 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 fuerza Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue La banda tocando bailalo, bailalo, bailalo Baila, baila, baila Rimo, 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 rimo Y el pasito, y el pasito, vamos, vamos Y baila, baila, el pasito loco Vamos, 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 vamos Muy bien, bailadita Y sigue, 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 y sigue La banda tocando, oye Copu López Vaya un saludo pa' mi señor esposa Florencia con mucho amor Baila, 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 baila El pasito bailarina, el pasito de agua insulita noche que viste ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! No se me quede, no se me quede, no se me quede Mueva, y mueva, y mueva, y mueva, y mueva, la carnaza, mamás Aniversario, aniversario del papá de Beto En algún lado se está, Beto Vamos Miguel Yolar ¡Ahí hay la familia de Cerrillo! Mueva, y mueva, y mueva Y desfuega, y mueva, y ¡mueva, mueva! ¡Y nos vamos! ¡Cantamos! 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 ¡Ohhh! ¡Ohhh!!!